Consciente de que su trabajo consiste en defender a la gente de las mafias, un patrullero de la policía resolvió denunciar a los compañeros suyos que se asocian con los delincuentes de un sector tradicional del sur de Bogotá. ¿Qué tal esto? Este patrullero denunció que en esta calle al sur de Bogotá, conocida como Cuadra Alegre y ubicada a 50 metros de un CAI, el microtráfico es controlado por los policías del cuadrante. Hay un señor que es de apodo Ñonga, que es el que manda ahí en la línea, que es el dueño de la línea, mejor dicho, y es el que todos los policías, la mayoría de los policías trabajan con él. Aseguró que en el sector hay policías buenos y malos y son estos últimos los que permiten el crimen en esta zona gracias al dinero que reciben. Les dan plata semanalmente, hay días que les quitan 500, hay días que son 300 mil, eso depende de cómo les vaya en la venta. Si es viernes, de 300 a 400. Si es un sábado, que es mejor, que es bueno, de 400 a 600. Con estas cuotas de dinero, los uniformados también facilitan el ingreso de menores a los establecimientos. Sin embargo, el testigo aclaró que algunos comerciantes no quieren pagar, pero son intimidados por los policías. Les da miedo a las represalias que hacen los policías de que si hablan les sellan los establecimientos cada ocho días. Asegura que cuando un comerciante denuncia o hace rumores sobre el tema, los uniformados de este cuadrante les hacen un montaje. Le dicen, voy a traer normalito, no se preocupe, le meten a un menor de edad con una cédula. El menor que entra con cédula falsa es preparado por los policías para luego hacer el operativo. No vaya a decir que usted es menor de edad, usted cuando va a entrar muestra la cédula, cuando nosotros entremos ya no muestra cédula, sino nos muestra la tarjeta de identidad. Una vez hacen el operativo, los policías le piden dinero al dueño del establecimiento para no sellarlo según este hombre. El negocio le quitan, oscila entre un millón a cuatro millones, depende. Al menos a veces los transan fue con 300, 400 mil pesos. Este policía, que asegura no dar la cara por temor a represalias de su propia institución, señaló que en este sector pagan dinero los establecimientos más grandes y esos hechos ya han sido denunciados. Ante los superiores hay algunos que lo hacen, pero igual no han hecho nada hasta el momento. Este fin de semana fueron capturados cinco vendedores de droga en el sector y mientras tanto la Fiscalía lista otras órdenes de captura contra oficiales y suboficiales de la policía implicados en el microtráfico en distintas partes de Bogotá. Y este policía ya puso al tanto de lo que sabe a la Fiscalía.